Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espalco Te importó que se hundiera en el llanto mi amor y mis sueños Es cierto que no, te importó que grité de rodillas No me hagas sufrir de este modo y querés que me olvide de todo Cerrando mis ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podía ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos eras como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa que jamás Si eras yo quien te hubiera mentido, quien te hubiera llenado de acarabios Con la pura verdad en tus labios, no es cierto que harías lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento, no sos mi locura Ni quiero tu amor, vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo, todo el que podía Te parece todavía que te puedo perdonar O serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa que jamás O serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa que jamás ¡Gracias!